Hola a todos, ¿cómo estáis? 25 centímetros de nieve tenemos delante de la puerta del garaje Ahí tenéis las dos terlas Obviamente no podemos ir a la calle porque la quiera estar completamente cerrada Tenemos 25 centímetros de nieve aquí, virgen ¿Pensáis que podrán salir de la puerta del garaje? ¿Qué creéis? ¿Podrán llegar hasta aquí? Darse un paseíto de 30 metros Buena prueba, ¿no? 25 centímetros Con ruedas de verano Venga, a ver qué pasa La intro ya empezamos ¿Con cuál empezamos? ¿Model S o Model 3? Fijaros la altura De la nieve, 25 centímetros medidos Y el morro del Model 3 es muy bajito Lo más probable es que se empance Así que vamos a coger el Model S Le vamos a subir la suspensión a tope Y a ver cómo se porta Ponemos la suspensión en muy alta Ya está subiendo el coche Y nada, vamos allá Con todo de tracción normal, todo normal Y a ver qué hace Bueno, avanza Avanza, muy bien Sin problema Pues muy bien Vamos a marcha atrás Y vamos de vuelta No, de vuelta Facilísimo Bueno, prueba superada Bueno, bueno, bueno Suspensión muy alta Creo que son 18 centímetros Vamos a ver La marca que hemos dejado Esto por la suciedad De hacer la panza del coche Le hemos hecho Un auténtico Lavado de bajos A ver A ver qué altura tenemos aquí 17-18 centímetros Es la altura que tiene el coche Más o menos Tiene 25 en el morro Y luego caerá hasta los 18 Fijaros La marca que ha dejado Y el grosor de nieve que teníamos Es este 25 centímetros No se ve muy bien Pero os lo digo yo 25 centímetros aquí Y en la panza del coche 19 La nieve virgen aguanta Aguanta muchísimo Ayuda muchísimo Tiene mucha tracción La verdad es que Impresionante Esto lo puede hacer Casi cualquier coche Que tenga altura suficiente La nieve virgen Agarra mucho El problema del Model 3 ¿Cuál es? Pues que es más bajito Y obviamente por aquí No va a salir Pero bueno Lo vamos a intentar Para conducir en la nieve Tenéis que ir muy suaves Pero si os quedáis empanzados Y el coche no tracciona nada En el menú de conducción Tenéis que ir a tracción libre Si activáis la tracción libre Lo que hacemos es desactivar el control de tracción Esto nos sirve para sacarnos de una enganchada que tengamos Que las ruedas no avanzan nada La diferencia con el performance es que tenemos el track mode Y el track mode se puede personalizar Por ejemplo Si yo me voy a conducción Personalizar Por ejemplo para nieve Yo pondría conducción al 50% en cada eje De tal manera que me evito la tracción trasera Va con contracción en los dos ejes La asistencia a la estabilidad La pondría a tope Para que no se me fuera el coche El freno regenerativo lo bajaría al mínimo Para que no me frene mucho Y luego la refrigeración post conducción Y todo eso lo tendría apagado Esta configuración El coche vamos Para parar este coche ahora mismo Tiene que haber tanta nieve Que la nieve le pegue debajo del chasis Si os quedáis enganchados Acordaros Tracción libre Estando en la P Para que podáis sacar el coche Como veis Se clava en la nieve Y el faldón puede sufrir Estamos en 25 cm de nieve El coche como veis Tracciona perfectamente Como pesa menos Se apoya en la nieve Y no cae el faldón Veis que le sobra altura La tracción integral de Tesla Es impresionante Este coche no le para nada Mientras que el morro pase Empiezan algunos problemillos de tracción Pero bueno La rueda suena el Michelin Pilot Sport 4 De serie absolutamente Enseguida entran los controles de tracción No hay que ser ningún experto El coche está todo en automático No lleva track mode No lleva nada Y la verdad es que lo hace De fábula En cuanto con una rueda de tracción La bloquea Pasa la fuerza La del otro lado Fantástico Como veis Ni cadenas Ni nada Siempre os recuerdo En nieve virgen Cuando hay hielo Es otra película Fijaros Por aquí ha pasado Un Tesla Model 3 Y no se para Así que nada Pruebas superadas Bueno pues ya habéis visto Model S Es más alto Puede avanzar mejor en la nieve Model 3 es más bajito Necesita menos altura Model S Hasta unos 25 centímetros De nieve virgen Lo soporta bastante bien Model 3 Unos 15 centímetros Empieza a sufrir La nieve virgen es muy agradecida No os fíbe de este vídeo Este vídeo es en las mejores condiciones Está usando una zona plana Que tiene buen asfalto de abajo Que agarra Coches con las ruedas nuevas Aunque no sean de invierno Pero la nieve Está muy 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 bien Para pisar la nieve virgen Todo lo contrario Ocurre Cuando la nieve se aplasta Se convierte en hielo Y empiezan los problemas Este vídeo ha sido un poco chorra Para pasar la mañana Pero tener cuidado con el hielo Cuando la nieve se aplasta Se empieza a estropear Se empieza a poner dura Se hiela Viene el frío Y el patinaje artístico total Sin ruedas de invierno No hagáis estas tonterías Porque No merece la pena En fin Hemos pasado un rato divertido Espero que os haya gustado No tengáis miedo En mover un Tesla Aunque tenga ruedas de verano En superficies lisas Sin pendiente Y nada Que disfrutéis de la nevada Lo mejor posible Y cuidaros mucho A ver A ver A ver ¡Gracias!